Hoy es un día muy especial, porque en este altar estamos poniendo los novios, porque en este altar estamos poniendo las parejas, porque en este altar estamos poniendo los matrimonios, porque en este altar estamos poniendo los amigos. Y entonces le pedimos discernimiento al Señor, porque no queremos que nos duela más la vida, porque no queremos que nos duela más el corazón, porque queremos aprender a construir relaciones sanas, porque queremos relaciones libres de toxicidad, porque queremos relaciones que verdaderamente ayuden a crecer, queremos relaciones que nos ayuden a ser mejores. Y a los pies de Jesús traemos la vida, y a los pies de Jesús se coloca la persona amada, y a los pies de Jesús se pone el esposo y la esposa, y a los pies de Jesús pongo mi novio y mi novia, y a los pies de Jesús pongo mis amigos. Y le pido al Señor la gracia de unas relaciones sanas, de unas relaciones santas, de unas relaciones tocadas por el Espíritu Santo, de unas relaciones libres, de unas relaciones donde se promueva la dignidad, de unas relaciones donde el otro sea mi compañero, mi compañera de camino, y aprendamos a recorrer el camino de la mano de Dios. ¿Cómo le duele el corazón a la gente? Incluso duele tanto que ha sido una de las causas por la cual alguna persona, en algún momento incluso, ha pensado en renunciar a su vida. Sin esa persona yo no soy capaz padre. Y esa expresión es la muestra más grande de que la relación ya venía enferma. Porque el otro no puede ser en mi vida una tabla de salvación. La única tal tabla de salvación es Jesucristo. Pedimos al Señor el regalo del Espíritu Santo. Y pedimos el regalo del Espíritu Santo para aprender a discernir. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Le pedimos eso al Señor. Le pedimos que nos enseñe cómo debemos decir las cosas, cómo debemos pensar, qué es lo que tenemos que callar, cómo debemos actuar frente a las personas, cómo debes decir las cosas, pensarlas y actuarlas frente a tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu amigo y tu amiga. El otro, la persona que Dios ha puesto a mi lado, merece de mi atención y de mis cuidados. Y uno podría pensar que la razón por la cual sencillamente vamos atropellando la dignidad del otro es porque nos falta Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida, el Espíritu Santo es el que nos anima y nos alienta. Y a veces sin el Espíritu Santo no descubre en el otro su valor. No descubre en el otro su significado. No descubre en el otro su grandeza. No descubro que el otro está a mi lado, no por casualidad. Nadie está por casualidad en la vida de uno. El otro está en mi vida seguramente por causalidad. Hay una causa por la que Dios permite que alguien llegue a mi lado. Incluso a veces cuando con esa persona llegan las pruebas. Dios con alguna persona que hizo doler el alma y el corazón pudo promover la persona a un nivel más elevado. Pudo ayudarle a esa persona a alcanzar una madurez especial. Le trajo a esa persona una lección de vida y una enseñanza para que entienda que hay errores que no se pueden volver a cometer. Pero eso solamente se entiende con el Espíritu Santo. Y por eso ustedes y yo no nos podemos cansar de pedirle al Señor ese regalo para aprender a pensar, a decir, a callar y a actuar. Para aprender a decidir y aprender a discernir. Para aprender a elegir y aprender a escoger. Para entender que a veces hay que permitirse momentos y espacios en soledad. Para entender que no es bueno atar, unir, hilar relaciones cuando hay dolor en el corazón. Para entender algo tan simple que a veces lo escucha uno. En lo cotidiano de la vida es mejor estar solo que mal acompañado. Y eso solamente se entiende con el Espíritu Santo que nos lleva muchas veces a saber establecer prioridades en nuestra propia vida. todos decimos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles ven Espíritu Santo y pósate sobre mí ven Espíritu Santo y visita nuestras familias ven Espíritu Santo y haz morada en estos novios, en estos esposos, en nuestros amigos ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumínanos, regálanos el don de la fortaleza de la piedad, del temor de Dios ven Espíritu Santo y muéstranos el camino de la felicidad el camino del amor bueno, del amor verdadero ven Espíritu Santo y ayúdanos con el amor a levantar al que está caído ven Espíritu Santo y enséñanos que el amor verdadero no daña al otro ven Espíritu Santo y enséñanos que cuando se ama de verdad uno no voltea la mirada ven Espíritu Santo y enséñanos que el amor verdadero es fiel hasta el final ven Espíritu Santo y enséñanos que el amor verdadero es capaz de entregar la vida por el otro ven, ven Espíritu Santo a nuestro interior y danos la fuerza para caminar cada día contemplando y añorando siempre tu amor el amor único que levanta, dignifica y que nos hace verdaderas personas